Música Yo sé que fui incorrecto, rompí tu momento Cuando me comportas así yo me rompería el gesto Yo me detesto, me fui muy lejos Y el respeto que teníamos tú y yo Nuestros planes con futuro De alegría nos llenábamos cada día De ganar una sonrisa siguiendo nuestra vía A mí me lo parecía Solo siete trabas de un mal Arpretar cientos y luchar Junto a ti llegar a volar No caer un picazo hacia abajo Es lo que sucedió Una bomba salió en tu corazón No quiero hacerte daño Solo entarte hondo Ni una situación más y ni una razón más Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve a mí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve 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 Yo quiero sentir Yo quiero volar Yo quiero luchar Y quiero amar Y por eso quiero hacerlo contigo Porque si no estoy a tu lado Yo no vivo Yo me derrito A tu ladito Como siempre yo te digo Máñamo Yo no te olvido Yo no te olvido Yo me desviro Cuando te miro me vuelvo muy loquito Solo tú y yo sabemos Que nos entenderemos Al menos lo intentaremos Juntos nos llenaremos Juntos nos llenaremos Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve a mí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve